Bueno, pues ahí está, vamos a ver, porque ya finalmente lo lograste, Adolfo. ¿Qué? Te la encontraste en el sorteo y sabemos que la forzaste a darte un beso. Sí, sí, nos saludamos, es cierto. Pero... ¡Bye! Bueno, finalmente... Finalmente, finalmente, Jimena Navarrete. ¿Sabes qué? Pongan a trabajar a los camarógrafos del departamento, no andarme siguiendo en mi vida personal. Bueno, bueno, pero para la gente que dice, Adolfo, que no tiene suerte en el amor, siempre está rodeado de mujeres, Adolfo. Hay que recordar que cuando lo mandábamos a los eventos de las chicas, Maximo, bueno, todas se abalanzaban sobre ti, Adolfo. Mira, por ejemplo, usted es en el 2009 con Daylene Arevalo. Son de mis primeras sobrinas. Sí, 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 mira, aquí cuando andaba haciendo la de Baywatch. ¡Ah, qué guapo soy! Mira nada más, eso, sí, señor. ¡Qué vergüenza que andes así en la vía pública! Pero en la playa, aquí está. Bueno, pues, las chicas, Maximo, siempre te trataron bien. Bueno, pues, hay una... Estás tomándome un refresco. ...que encontramos revisando estas imágenes, precisamente, ahí donde estás también, hasta en la alberca con una de ellas. Bueno, revisando las imágenes de estos trabajos especiales que hicimos en los eventos, Maximo. Trabajos. Nuestro compañero, Gustín Carreño, que siempre se sacrifica con ese tipo de trabajos. Bueno, pues, se encontró con esto de la chica que está demandando a Calimba. Participó en la chica, Maximo, en 2008. Y, bueno, pues, no nos meteremos en el tema si está mintiendo lo que está sucediendo, pero, bueno, pues, ella participó en el evento y estuvo en nuestra sección. Estuvo en nuestra sección de Bella Afición. ¿Cómo ves a vos? Menorcita no es, ¿no? No, no, no. No.